Hola, ¿qué tal? Iniciamos de lleno esta edición del día lunes de Cuenta Conmigo. En un día muy especial porque es el Día Internacional de la Mujer. Y ustedes, los que escuchan frecuentemente programas, sabrán que aquí siempre hemos apoyado mucho a la mujer. Y hoy, el hilo conductor, la columna vertebral del programa va a ser La Mujer Latina. Así es de que felicitaciones para todas ellas. Y yo que he sido un agradecido y un bendecido por las mujeres, pues sigo viendo su mano en todo momento. Hasta cuando tengo hambre por ahí, aparece una linda mujer y me da un plato de comida. Y hoy me pasó. Estaba visitando unos amigos, que voy a contar a propósito rápidamente. Y ya tenía hambre, venía a hacer el programa, venía un poco tarde y dije, me va a tocar parar a comer cualquier cosa por ahí rápida. Porque no hay mucho tiempo. Y justo estaba hablando con María Robles, que estaba ahí hablando conmigo y me dice, no, mi mamá, que es peruana, estaba haciendo un saltado de hígado. Y yo dije, what? Saltado de hígado? Nunca he probado. He probado de pollo, de camarón, de carne, pero de hígado no. Y yo, si te esperas, te alcanzamos a traer un poquito. Fue la mejor espera del mundo. Estaba delicioso ese saltado. Muchas gracias para Ana, que a propósito me dicen, hace también un ceviche espectacular. Así es de que vamos a probar después del ceviche y los que quieran, pues le vamos a dar el teléfono más después de Ana cuando me lo den para probar su rica comida. Y estamos hoy con los pastores Galavís, Remy y Elba, con el hermano Juvenal, con Lupe, porque tuvieron una linda obra el fin de semana. Hablando de la mujer, pues estas mujeres que están dedicadas a la iglesia. Estuvieron, ellos hacen parte de la iglesia City Ridge Whittier. Los pastores Galavís estuvieron en El Salvador y escuchen bien, lograron bautizar, convertir al Señor a 10 mil personas en Soyapango, El Salvador, que no es un área fácil, me cuentan. Entonces, la verdad que el trabajo de la mujer, de la mujer latina se ve por todos lados, en la iglesia, en la comunidad, en nuestros hogares, en nuestras casas. Y justamente, ayer nuestra carta semanal hablaba de ese tema. En la carta de ayer la dedicamos al Día Internacional de la Mujer, en la carta número 29, en las historias de las mujeres, la importancia de la mujer y nuestra misión de ayudar a contar muchas de esas historias de nuestras mujeres. Entonces, compartimos ayer también la historia o recomendamos la película, una película que se llama Self Made, la historia de la primer mujer afroamericana millonaria, Madame C.J. Walker, que vendía cosas para el pelo. Hace muchos años, una historia real, y ella fue una mujer afroamericana súper exitosa y muestra todo el poder de la mujer en este día que se está celebrando a nivel mundial. Y, pues, ¿qué más podemos decir? Ahora, de tantas cosas que he visto hoy, nuestra vida nos la dio una mujer. Seremos siempre agradecidos de todas las bondades de la mujer. Por mi mamá, por mi esposa, Clarita, por mis hijas, Stephanie, Tatiana, siempre el hombre tendrá que tener gran parte de su corazón empeñado con la mujer, porque venimos de una mujer. Y, lamentablemente, y no entiendo por qué, algunos hombres maltratan a las mujeres. Y, para mí, es de las cosas peores que hay sobre la tierra, porque es el ser más hermoso que Dios nos ha dado. Dice Proverbio 19, 14, la casa y el dinero se heredan de los padres, pero la esposa inteligente es un don del Señor. Y yo creo que todos aquellos que tenemos una gran esposa sabemos que eso que dice la Biblia es cierto. Es un don del Señor poder tener una gran mujer a nuestro lado. Y este día sirve como para ponerlo presente. Pero todos los días del año deberían ser los días de la mujer. Trabajadoras, emprendedoras y buenas para manejar el dinero. Aunque muchos dicen que no, que la mujer malgasta, pero me parece que son más los mitos que las realidades. Porque en la mayoría de los casos, la mujer es mejor administradora que el hombre. Porque piensa en otras cosas que uno como hombre no piensa. La mujer piensa en que si recibe dinero, piensa en el plato de comida para sus hijos. Piensa en el abrigo para sus hijos. Piensa en la comida o el abrigo para su esposo. Entonces, su capacidad financiera, su corazón financiero, llamémoslo así, da para muchas más cosas. El hombre, uno a veces es más práctico y de mente más cerrada a la hora de manejar el dinero. O gasta mucho o no gasta mucho y es un tacaño. Y entonces, no administra bien el dinero que posee. Y a mí me parece que es de un gran valor, de un gran valor, aquel hombre que deja que su mujer administre o su esposa administre el dinero. Ese es un hombre inteligente. Muchos por machismo y por terquedad no lo hacen y terminan en la ruina. Cuando tienen ahí al lado a un ser maravilloso, hermoso, de gran corazón, que podría administrar mejor ese dinero. Y lo digo porque muchas de ustedes me han contado, me dicen, esto me encanta, quiero invertir acá, quisiera ahorrar acá. Pero es que mi marido es complicado el tema. Cerrado y trancado por dentro. Déjeme, yo trato de hablar con él. Trato de convencerlo. Por lo menos de que venga o de que hable contigo, Mauricio. Y vemos a ver si podemos progresar. Entonces, sucede. Cada vez menos. Porque cada vez la mujer se va empodrando más y se va apropiando más. Se va tomando más confianza de que puede ser la administradora de los dineros del hogar. Y por eso hoy en el Día Internacional de la Mujer quería abrir el programa dedicándoselo a todas ellas. que son, creo yo, creo yo, la mayoría de las seguidoras del programa, que son fieles al programa, que escuchan al programa y que me dicen, hemos podido dar un pasito adelante, hemos podido aprender esa pizca de información que de pronto nos hacía falta para mejorar como administradoras. Y eso a mí me alegra el corazón. Eso a mí me parece que estamos cumpliendo la obra para la cual el Señor nos puso acá. El ministerio de este programa de poder dar educación financiera se cumple empezando por ahí. También saludo para los caballeros que nos escuchan, para todos aquellos varones que están siempre escuchando la radio, escuchando el programa. Y que también se manifiestan y que hoy, espero tengan un pequeño detalle, aunque el lunes, un detalle con sus esposas, con sus hijas, con sus señoras madres, con su mamá, con su suegra, con todas ellas. Mujeres hermosas, maravillosas, que han contribuido muchísimo a la comunidad latina inmigrante en los Estados Unidos, que les ha tocado más duro, insisto yo, que a nosotros los hombres en muchos casos lidiar con muchas más situaciones por su condición de mujer ante la falta de educación y malos hechos de muchos hombres que han encontrado en el camino. Espero que hoy, las que me están escuchando o viendo aquí en los Estados Unidos, pues están celebrando este día y espero que lo hagan de gran manera.